En menos de un mes se han fugado el Centro de Reeducación del Creme, antes Marceliano Osa, 42 menores de edad, lo que ha generado la alerta de las autoridades que esperan adoptar medidas urgentes y establecer las circunstancias en las que se han presentado las fugas. El procurador regional, Sergio Reyes, se comprometió a realizar un seguimiento a este lugar. Nos preocupa la situación que se ha presentado porque ya son 41 menores los que han venido evadiendo el control del centro donde se encuentran y tendremos que entrar como a mirar qué es lo que está pasando. No es normal que en tan poco tiempo se presenten ese tipo de circunstancias. Hay que establecer si presuntamente se están de pronto presentando situaciones en donde no se está atendiendo con el rigor que corresponde la supervisión de estos centros y eso es lo que vamos a tratar de establecer. Según el secretario de Gobierno Departamental, Julio César Londoño, dijo que las fugas indican que algo está fallando al interior del lugar donde estos se encuentran. Para un joven de estos con la agilidad que tienen, resulta ser una tarea sencillísima que desde allá tengan que saltar una simple reja porque eso es lo que hay. Ni siquiera en este momento tenemos un respaldo de un muro o alguna otra situación que sí lo tiene el departamento del Quindío en el municipio de Armenia y donde ya están haciendo los colectivos de derechos humanos algunos reclamos porque pobrecitos ellos no pueden estar tan encerrados. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Preguntaba yo en la reunión de la semana anterior, ¿cómo es que podemos garantizar la seguridad de los jóvenes para que se reeduquen? Pero también, ¿cómo podemos mantener la seguridad de la gente de bien que no quiere seguir siendo hurtada o asesinada o no quieren seguir en temas de homicidios por esta situación tan difícil que hoy estamos viviendo al interior de este establecimiento y que hace hoy de nuevo noticia negativa para nuestro departamento que se sigan de allí escapando esos muchachos. Agregó que se hará un llamado a las organizaciones encargadas para establecer que se está presentando en este lugar. Lo que está pasando es porque hay fallas, posiblemente no se estén aplicando los protocolos, no se esté generando la acción correspondiente en materia de control y vigilancia, de supervisión, etcétera, etcétera, pero es muy temprano para decidir cuál es la razón y la causa, tenemos que esperar a hacer una visita y a mirar y a revisar lo que se esté generando, vamos a analizar el tema para ver desde nuestra función y desde nuestra competencia qué podemos hacer para contribuir en que esto no siga ocurriendo. Han tenido varias reuniones que presentan en la semana anterior frente a qué es lo que está pasando al interior de esto. La Junta Directiva del CREEME ha manifestado que tienen situaciones de seguridad, que debe cumplir todo un sistema y lo cual es cierto, nosotros tenemos que coayudar con las alcaldías en el mantenimiento del lugar para que se eviten estas fugas, pero también algo está pasando al interior del CREEME y no nos queda ninguna duda, porque es que ya son 39 fugas, anoche fueron cuatro más de las cuales la Policía Nacional recapturó a dos de estos jóvenes hacia altas horas de la madrugada, pero no podemos seguir jugando a los policías y a los ladrones, o sea, aquí está pasando una situación que tenemos que definir y que por supuesto pone en peligro a estos jóvenes, pero también a la sociedad, aquí hay personas que están allá no solamente por delitos de hurto, sino también por delitos de homicidio, de extorsión, de secuestro.